A ver que se cuece, matchup contra Quirón, bueno, es un ADC y tal, pero le podemos esquivar bien sus habilidades. Uno, se ha subido el tres. Hostia, espérate, yo no había jugado ya a Serkid. ¿Contra una Nuba? Bueno, nos llevamos la first. No se lo esperaba. Ya volvamos red. Y voy a vaquear, ¿ahí que es? Bueno, no fue si ya el minuto 5 va a caer. Bueno, se estará haciendo el blue ahora mismo. Quizás puede juntar este game con el otro, es que no sé cómo fue el otro, la verdad. Creo que sí que fue Serkid ya, pero bueno. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. ¿Por qué ha pasado eso? Oh, se muere, qué pena. Pensaba que lo mataba con eso, la verdad. No sé cuántos toletazos se ha comido. No lo suficientes. Que se drag. Que se trueno. ¿Te aburren las conques ahora? No es que me aburren las conques, es simplemente que son injugables. Y menos hasta ahora. Porque hay una cantidad de... De fans... Insana, tío. Sí, si no me crees... Mírate, simile ayer. Fue bastante cake W, la verdad. El cofre es... Me piro. Breathplate 2. Tampoco pasa nada. Por si caes ahí lo lejos, el cabrón. Qué asco me da pusear con ser cake, tío. Vaya. A ver si podemos crear presión para el red. Se le apela el red. Pues nada. Vamos a... Ah, no, no. Que no se le apela tanto. Joder, esto es muy raro. El daño. Vamos a invadir el blue. El cofre. Vamos a puxar esta wey. Vamos a quedar por full breathplate. Y vamos a hacer Hidras 1 también. Vale. Perfecto. Toma Hidras 1. Qué bien, tío. A ver. Voy a hacerme el trans. Vamos a hacer trans, berserker, griffin, executioner, asie o asie executioner. Y una tóxico o algo así. Qué guapo, tío. Es que lo sabía, tío. Sin comentarios, picha. Sin comentarios. Me lo veía venir. Me lo veía venir. En fin. Vamos a blinkear aquí. Y... Ya, se vamos para atrás. Si me hago el trans con esto no me quedo nunca sin manada, ¿no? Aunque esté spameando el 1 como un enfermo. Vale. La ulti se sube aquí. Vale. Pues... Bien. A ver. El matchup es un poco rarete, ¿no? Sí que es cierto que si tiro el 3 rápido... El pavo no me puede cortar. Pero es que si lo tiro demasiado rápido... El pavo me va a cortar el dash. Porque tiene un frame que no es inmune. Entonces hay que ver qué coño hago. Porque tengo un poquillo de miedo. Tengo un poquillo de miedo. Vamos a caer un poquito los gooseberries también. Vamos a caer un poquito los gooseberries también. más de esto. Vamos a hacer un Честьu blue. Oye, ¿y mi 1? Uf, no sé si me da Me piro ¿No da la sensación de que este tío Dasea siempre cuando Daseo yo? En plan, da igual Que vaya a dasear a mi Fenix El pavo me sigue con el dash Medio rarete, ¿no? ¿Esto me baja cooldown? No Digo, igual me sale rentable ¡Hostia, le quito el doble! A ver si le gastamos un ulti aquí o algo Vale Bien No tendría que haber tirado ulti, ¿no? Supongo Tendría que haber esperado a que se alejara un poquillo Es que no se ha... No, no se ha acostumbrado, no Creo que no he jugado esto prácticamente en mi vida Algún asalto travieso Alguna mierda, sí Vale, pokeamos bien ¡Uh, se muere! Let's go No da tiempo a tirar de la Aegis Hacemos esto bien tranquilitos Y vamos a pushar la siguiente wave Y nos esperamos para pillar el red La ulti me la subo ¡Hostias! Que me sube ataque speed De todo, cabrón Espérate, porque quiero pillar esto Bueno Pero no sé si el pavo me estaba viendo, ¿no? Ah, sí Que listo, ¿no? Mira ese daño, papá Necesito el griffin yo, ¿o qué? Vale, gastamos el shell Y nos pokeamos ¿Cuántas hostias tengo que pegar con balanque? A mi pasiva y eso Voy a hacérmela así de momento No sé si necesito el griffin Igual no, ¿no? Son 1500 stacks Ok Porque sigo tirando el 2 A los buffes Madre mierda de buff clear tiene el balanque Pero mierda Vale, le pegamos fuerte Esto cuando sale Vamos a timearlo A ver si hay que hacer A ver si está en cofre aquí Vale, bien Joder, no me quito una mierda Si, no creo que nadie cite el griffin A ver Buen daño Hostia, ¿por qué se esquilea tanto? Si, para allá No sé si me llegaba o no Pero bueno, por si acaso Linkeo fuera Otro día más Vendiendo el rey Es que de coña lo mío, tío En fin Aquí sí que me voy a hacer las beats Cuanto antes De hecho Me las voy a hacer al 3 Ya Pero ya Para Para los cooldowns Y poder tirar das fuera Y todo el rollo Supongo que tendré un fire Muy bueno, ¿no? Voy a intentar A ver Voy a subirme la ulti ya Que no sé por qué no me la he subido Dios, tengo un fire demoníaco, ¿eh? Vale Estamos sacando ventaja A con Berserker ya Joder Esas ultis son una mierda, ¿no? Vale Voy a pillarme para atrás Que se ha echado a Shard Y tiene un red también Pero no tengo prisa Vale Te vamos a ahorrar aquí bien Genial, tío Qué bueno le da Show le zoom Supendo, tío Bien dashado, Julio A ver Le estamos pegando Bastante duro Voy a hacer un executioner ahora Y la verdad es que me quiero hacer esto mejorado ya, tío Voy a limpiar esta wave Y me va a quedar del tirón Me da a mí Vamos a brincar aquí Para que no nos tire la torre Me estimé al red Uh Ok Me lo follo ahora, ¿no? A ver el dash Puta, tío Joder, qué asco Lo puto ADC En este modo, hermano Menos mal que no me ha tocado jugar todavía Contra un puto balanque Esto es sidoso, ¿eh? Esto es sidoso, cabrón Eh Un domino, supongo O una toxic me vendría mejor Es que el pá no tiene power Yo cuando me hago esta build con los ADCs No quito una mierda No es que no quito una mierda Es que no me gilé una mierda Ya lo vimos el otro día Que me curaba como nueve o así Qué coño Es medio ranete, ¿no? Vale No está mal Le he quitado bastante ¿Qué SQ tiene RSS, mi hijo? ¿Y, loco? Joder, mira que me he baiteado Para quedarme uno de vida, tío Y el pavo así de hacia afuera, loco Vaya puta tela, loco Vaya puta tela, tío En fin Vamos a ir a Vamos a ir a hacernos nuestros buffos Y vamos a hacer el red I guess O sea, el fire ahora Pues yo voy a tener el red primero, ¿no? Para por si Más que ahora tengo builds Que le gané la partida ahí, pero Bueno Por lo que sea Mi compad ha sido fuera Supongo que me puedo hacer esto ahora Espero que no me haya escuchado a ser Voy a hacer esto rápido Y voy a posicionarme para el red Vamos a hackear Llevamos full dummy Pillamos potty ¿Qué hizo Manu? Me hace menos toxic de último Pero bueno Espero poder Finiciar la partida antes Para que no se me complique Ni nada por el estilo Voy a brincar en la boca aquí A ver, le gastamos ahí bien la ulti Vamos a baitar aquí un poquillo Mira ese puto daño, cabrón El pavo se ha quedado ahí No me ha quitado ni la mitad de la vida Joder, qué asco de Dios, tío Qué puto daño Como le he estado quitando 300 por hostia, cabrón Sin sentido, eh Bien Me gusta Buen game